hola amigos del rap por dentro sentimientos tus no lo voy a decir porque youtube no me monetiza ese insulto y vamos a ver en otra tirada de vídeos que le encantan a truman ya vi que le dejaste amor a truman en los últimos vídeos ya se suscribió aquí la gente para joderla y youtube amor pa truman corazón rojo ahí está gracias filo dobler y nada vamos a ver un vídeo que me han pedido mucho que es de un tipo al que llaman la cabra aunque ya sabéis de mi predilección por cierto tipo que tiene el corazón de hielo pero es innegable que este tío es un bicho vamos a ver lo mejor de asesino en fms así que ubica dijo mío que vamos para adelante hoy los cascos los cambios no me retiro solo es una pausa pero no podía irme sin despedirme la casa como suena en los toros está la causa no me retiro solo es una pausa pero no podía irme sin despedirme de mis causas así que así lo hacemos gracias por todo esto de aquí se ve pero ahorita mi mente retrocede y dicen gracias por todos no gracias a usted y por allá dice que es el mejor cristalero que se ha parido pero ustedes son el mejor maldito público que en todo el maldito tiempo aquí ha existido no te demores que yo siempre llevo a perú en mis corazones porque cuando los oficiales ven mis interiores por ahí siempre se miran flores esto no es adiós solamente es hasta luego la asesino yo entiendo que para muchos a nivel técnico digan no es que tiene su carencia a nivel técnicas tiene tal la presencia que tiene asesino en un escenario la actitud que tiene el comportamiento y la rapidez que con la que devuelve los estímulos que le tira el rival es impresionante a mí particularmente cuando yo le vi en sevilla por primera vez que fue una batalla súper pequeñita fue la primera vez que le vi en directo y me impresionó mucho esa ese porte sabe pasa lo mismo que cuando ves yo que sea a jugadores de fútbol que de repente tú los ves a través de una pantalla y cuando los ves o sea les ves su presencia cerca dices hostia menudo animal por lo mismo pasa con asesinos tienen mucha presencia esta intro de en perú tope está hasta arriba y con ese instrumental esa salida sabiendo que su última batalla te pone los pelos de punta cabrón momento histórico dentro del frío los pelos de punta bro qué pasó sí 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 que siempre estallan, que los cortes desperfectos ensayan, son tan improvisados como tu rima del calendario maya, y te desmayas, te vas en maya, sí, te corrijo, le apoyas hasta él, mira que lo elijo, yo fui con él a la tele, para apoyar a mis hijos, tú fuiste para la tele, nada más para perder contra Galilea Montijo, no me digas, no me digas, no te obligas, mi flow es más grande que tu barriga, que qué preparamos, pues, bueno, yo traje la gasolina, y Sonic solo le prende el fuego, y ahora, tú dices, que gano con los huevos, si tú, para mí, eres de los nuevos, y nosotros tres, no te metemos al juego, seguirías en acuña, fornicando con borregos, ¿entendiste? Esta es mi creación, es la más grande y más grande aspiración, ¿y entendiste? Te parto el coxis, pobre Johnny, sale más madriado que hasta Johnny Knoxville, o sea, un momento, tenéis que ver, y creo que va a ser algo que se repita continuamente en el vídeo, decirte que seguiría en tu pueblo trincándote a borregos, es impresionante esa barra, me parece hostilidad máxima, me parece el insulto en su máxima expresión, que te lleven folla cabra, espectacular, pero es que hay algo que me llama especialmente la atención de Asesino cuando hace sus minutos, pero sobre todo de sus contrincantes, la cara de sus contrincantes siempre traduce lo siguiente, y es, no me puedo enfadar, no me puedo enfadar, porque no le voy a ganar, es que no le voy a ganar, pero es que está loco, es que es muy superior a todos, o sea, tú le ves en batalla y la cara de aceptación de sus rivales, como, incluso algunos le sonríen y le aplauden la rima porque dicen, yo que voy a hacer, hermano, es como si juegas contra Messi y te hace siete amagos y se va de siete como tú, de tu equipo, y te mete un gol, pues mira a tus colegas y haces, tú que quieres que le haga, ¿qué voy a hacer yo? Es así, mira la cara de Johnny Beltrán ahí está diciendo, ah, ten bro, la de los borregos me dolió, tiene cara de que bien entra un borrego ahora, hijo de puta eres. Última, ya es la confundente, concluyente, en el continente, soy el emergente, excelente, 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 siempre va presente, pongo a que levante la mano como los presidentes. O sea, es cara de decir, pff, muchos de ellos dirán, pff, bueno, más que ha terminado la virgen. ¡Hey! ¡Hey! Se las damos en tres, dos, Sí, Jumar, alguna vez. Que yo a los profesionales que no perteneces, por favor, no digas estupideces, para que me quedaba en FMS, dime qué chiste tiene ganarla 500 veces. Cuando haya un rival, puede ser que yo me regrese para ese mundial, no sé por qué con eso me ataca sin piedad, en vez de estar agradecido de que les doy oportunidad. De verdad, de verdad, estigma, ¿cómo puedes hacer aquí rimas dignas? Que el estigma chileno no pudo clasificar, que abres el culo, pendejo, si tú estás igual. ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar, ahora sí dime malnacido, si lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. Dios de cicladas para el pie rompa, bro. Mira cómo suena su latido, asesino, le deja el partido, saben que esto no es repetido. Mira, Micio, pírate un descuido, ahora tu apoyo ya te lo pido. Ay, ya no se oyen sus latidos, creo que en su pecho ya no se oye ruido. Es que cómo tienes, o sea, cómo tienes los santos cojones de ser tan jodidamente bueno para que tu rival, después de que lo haya hundido en la miseria, se vuelva loco, pero loco celebrándolo. Te aplaude como diciendo, mi carajo en Dios, qué bueno eres. ¿Quién hace eso? A mí aunque me tocase con Pepito en sí, me ponía caritas, como diciendo que era una mierda. A mí me iba así como diciendo, loco, si te he pegado la del atún, como que ch, al asesino le aplaude. Increíble, increíble. ¡Ruido! ¡Ah! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡En tres, dos! Hey, man, yo vengo aquí cumpliendo mi sueño. Voy hablando de esto y también de aquello. ¿Sí? Hablas de los tatuajes y de que las escribo como hablas de ello. ¿No ves? Tienes la tinta hasta el cuello. Barras, barras, no te la agarras. Te vas a suicidar como Violeta Barras. Me meto jarras, arrastras, te vas y te vas saciando como el putro padre. Carras, me metes garra, ponte la chamarra. Soy como barraja cuando te raja. ¡Ah! En la caja, soy la cuja. En el paja, maltratando al clase baja. En la caja, en la caja, se encaja. Yo soy un mazacho. ¡Mira cómo ya te haja la baraja! Soy el as, el asesino desde el compás. El que te descansa en paz, desde los reyes la paz. ¡Ah! Mira cómo trae en la plaza. Mira la cara del lobo este pario, hermano. Que es un puto armario de parking. Es un puto armario de garaje, hermano. Y mira cómo lo mira como diciendo que hijo de puta. El que te descansa en paz, desde los reyes la paz. ¡Ah! Mira esa cara diciendo, ¿qué coño haces? En la clase, yo soy el que es súper sónico. Siguiente fase. Yo soy un diabólico. Así es como se hace. Y como DJ sónico, disparos en la base. ¡Oh! ¡Tengo ni agua! ¡Qué vaca! ¡Miente! ¿Qué no? ¿Quieren que represente? No te sientes mal. Te diste contra el más fuerte. ¡Tiempo! ¡Oh! A ver qué me dicen en el chat con esos beats. Se puede fluir mejor. Se puede ser más hiriente. Puede tener más metrica y técnica. Pero todo a la vez también no se puede. Cien por ciento de acuerdo. Es verdad que a mí me gusta más otro tipo de freestyle que suena como más... No sé. Más técnico. Que parece que se parezca mucho a una canción de rap. Que tenga sus cambios, sus técnicas, su movida. Pero es que como competidor... A ver, lógicamente yo digo que Bennett es mi freestyler favorito. De siempre. Porque me encanta como rapea. Pero a nivel de competidores están... Yo creo que están Chuty, Asesino. Y por poner a otro pondría Skone. Porque también parece muy meritorio lo que ha hecho a lo largo de toda la trayectoria que lleva. Pero es que son competidores que están malitos. Es que lo de Asesino en FMS México era... Yo qué sé. Podía levantarse de una colchoneta en el camerino. Y a los cinco minutos ponerlo a competir con quien quisiera. Que ya sabía... El rival ya salía ahí con la cara diciendo... ¡Madre mía! ¡Madre mía, hijo mío! Que yo ya desinfecté toda mi arma. Es parásito. Yo te tiro de parásitos. Es toda la maldita alma. Eso es como la catarsis. Eso es para que conozcan. Es la mierda. Lo rodea las moscas. Parásitos. Lo escuché en un podcast. Te corto los brazos y te dejo como un Oscar. Y te dejo así para que veas el MC que viene ya a repartir. Sabes que soy el mejor. ¿Cómo hablas de parásitos? Y yo vengo con el director. Y ya te la sabes. Soy el asesino al que lo hace más grave. Sabes que... Siempre es buena ocasión. Siempre es buena ocasión para llamar chino a RC mexicano, bro. O sea, estoy aquí con el director, tío. O sea, la cara de RC como que celebra. Pero a la vez dice... ¿Será cabrón el asesino? Mira, 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 mira. Sabes que soy el mejor. ¿Cómo hablas de parásitos? Y yo vengo con el director. Y ya te la sabes. Soy el asesino al que lo hace más grave. Sabes que esto es una locura. Yo soy la enfermedad a la que no encuentras la cura. No, no para de conectar. Sabías que si te ponías con asesino en una batalla de freestyle, te iba a meter... O sea, cada yema que tira va a una oreja. Te va alternando de oreja para no pasarse tan poco. Hay momentos en los que se ceba y dice... La oreja derecha está colorada. ¡Bum! 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 No va a desperdiciar nunca una ocasión de darte un yemón en la oreja. Le da igual el estímulo. Le da igual con lo que sea. Lo va a coger, va a preparar su yema y ¡pim! En toda la oreja. Así, sin más. Esa es mi valoración técnica. No es que los calambures, no es que las métricas. Es yemas en la oreja. Me está poniendo nervioso la instrumental y no ha empezado prácticamente el rapeo. Tengo ansiedad, empiezo a ver borroso. Me preguntáis... ¿Te sientes fuerte para esa batalla escrita con Mau? No es lo mismo improvisando que escribiendo. Y no hablo de él o de mí, sino de la disciplina. Es muy diferente. Él es muy bueno también en escrita. Pero yo insulto muy bien también. ¡Ojo, eh! ¡Vámonos en tres, dos, uno! No se puede haber monarcas en este terreno nacional. Oye, ya tampoco se puede andar con menores de edad. Mira, mira, eso es ilegalidad. Ay, conociste el amor y también la infidelidad. ¿Y cómo va? ¿Cómo te cae? Ponte a bailar. Dile que nada te importa, pero después en la entrevista tú vas a llorar. Ya lo han visto como es parado de culo en las entrevistas. Para ser mejor persona, eso será mejor artista. Así que mira, ¿dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino. ¿Qué? Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño. El bebiendo playeras, viviendo de mi diseño. ¡Oh! Y cuando quieras te enseño cómo es que te mata. Como asesino ya te lo percata. ¿Eso te duele? Amigo, yo me río. Presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío. Así que va, te mando a Colombia de verdad. Este rap te va, ¿cómo va? Ya no voy a crear. Me estoy pasando de verga demasiado con el Jack. Le meto goles y ni se defiende. Parezco guiñac. Última. 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 Pero si ya lo maté. ¿Cómo es que viene asesino para bajarte? Mira cómo te ve. ¿Cómo puedes hacer? Inventarla a tu madre enfermedades. Es más, ¿cómo puedes inventar que tan siquiera tú tienes madre? ¡Oh! ¡Ruido! La Virgen. La Virgen. O sea, la Virgen. O sea, me guiñac es el que juega en el Tigre, ¿no? Mmm, mi tico delantero, sí, sí, sí. Está muy loco. Es impresionante. Es impresionante. ¿Yo qué quieres que te diga? Me he perdido el 90% de esta batalla porque estaba desconectado del freestyle. Yo veo ahora esto y pienso, ¡mierda! En 3, 2, 1, tiempo. Díganme si no, ¿qué culero se siente? Lo que está viviendo el Rapder al presente. Viajar mucho en el continente, solo para llegar y perder con el de siempre. ¿Cómo es? Yo soy tu serpiente, sabes que tu estilo a nadie asombra. Eres mi alfombra, estás bajo mi árbol, porque siempre vives a mi sombra. Y te parto de hardcore que acto, mira cómo voy como Veloz y Raptor. A mí me dicen, asesino, no te vayas. A ti están juntando firmas para que dejes las batallas. ¿Qué entendiste? A mí no me apantallas, porque asesino, sabes que ya te desvallas. Si fue campeón una vez, claro que lo recuerdo, pendejo, si yo estaba de juez. Porque si yo competía, se iba a cagar todo el día. Dígale a esa orgía que primero se gane tres supremacías. Y dos BDM. Sí. Y dos putas, got level. Ya me voy, hijos de puta, superen mi marca, a ver quién puede. Nah, impresionante. No tengo otra valoración que hacer de... Es que era impresionante. Era impresionante. Mira, el Truman ahí está loco diciendo, got, got, got. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno. Me dijiste que querías mis tenis hace rato. Estás soñando de verdad, novato. Hoy te pongo en el piso y con ellos te maltrato. Cumpliste tu sueño. Por fin estás en mis zapatos. ¿Entendiste? ¿Cómo resiste? Por eso es que llega asesino y lo mata. Siempre se percatan de que los dejó. Siempre como si fueran las rimas ratas. Hoy me agarraste enojado. Voy a hacer sangrar al estigma que llueve sobremojado. ¿Entendiste? Oh, no. Tú quieres tus chistecitos. Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito. Yo cuando hago rimas al momento, los hago. ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo porque él no dice ruido, él dice tiempo. Así que no nos mientas con ese experimento. Si quieres, yo te enseño. Te doy un par de clases de cómo es que se hace. Matar en el momento un monumento, un desenlace. Rayo láser en tu cuerpo. ¡Oh! Y se va y se muere el puto. ¡Sí! ¡Pam, pam! Mira cómo lo disfruto. Hoy parece que a los dealers ejecuto. ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto. Actitud, presencia. Sigue, sigue, sigue. Originalidad, la creación, todo. Queda uno. Queda uno. En tres, dos, uno. Queda uno, cerco. Estás enfermo. ¿Qué te pasa? Solo quieres complacer el morbo de las masas. Sí. El rey del mundo está en la casa. ¿Oíste, el rey del mundo? Eso te incluye tu plaza. ¡Tiempo! Y ya está. ¡Ruido! 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 Te da igual. ¿Quieres una más de verdad? Pues toma. Aquí, cuando estuve hablando con él, me dijo que esta es una de sus mejores batallas y que no había apenas descansado. Que a lo mejor había dormido dos horas. Dice, ese día, tío, irónicamente me salió una de mis mejores batallas. Si no, la mejor. Con MKS fue. Creo que fue en Valencia, si no me equivoco. Y me lo estuvo comentando. Yo dije, joder. Y creo que no he visto esta batalla. No estoy seguro de haberla visto, por lo menos. O sea, eso quiere decir que si la he visto, tampoco la he visto entera. No lo sé. Pero vamos a ver. ¿Entendiste este freestyle? Hoy vengo haciendo rimas para que todos lo resistan. Y los españoles sufren en la pista. Hoy me vengo por la época de la conquista. ¿Entendiste ese freestyle? ¿Cómo viene para acá con esto que prefieres? Mira que interfieres. Yo soy el mejor de la época. Y las leyendas nunca mueren. Mira, me asesino. Hoy tú puedes ser mi amigo. Últimas batallando con asesino. Puedes presumir que compartiste época conmigo. Nada, nada, nada. ¿Quieres cuatro? Cuatro tienes. ¿Las quieres buenas? Perfectas las tienes. Da igual. Da igual lo que le pongas. Le puedes poner, yo qué sé, ibuprofeno. Que te va a sacar con la temática unas movidas para tortearte la oreja. Impresionante. Es así. Es así. No hay más valoración. ¿Qué voy a valorar? ¿Qué quieres que te diga? ¿Me peleo? Verge, zone, suelta el beat. Esto sí lo he visto y esto fue increíble. Chela, damas, chela, entrenes. Dos, uno. Diego. No te imaginas. Mi rima es divina. Yo soy un nerd. Yo soy un nerd que te hackea en la re, la re concha de su re putísima ma madre. Ma warrior te saca la sangre y te arde. Soy James Carden. Soy el Luka Donich. Hoy, bitch, vi que como se biche esta biche queda en game over. Como Obi, Juan, que no vi, no vi ninguno de estos que pudiera identificar a este ovni. Tú eres zombie. Son viscos los que mandan. En los mayas, los emperadores comandan. Así que cuando quieras hacerte el chistoso, recuerda que para la cultura maya este rostro es precioso. Así. Le tiro a mi amigo el chuti. Más que mi colega, hoy se va a volver mi groupie. Y aquí ya me voy a despedir. No sin antes decir que ha sido un honor competir contra ti. Señor, un señor, clase, todo el rato hiriendo, cierre, pum, respeto. No, no voy a decir más nada. ¿Qué queréis que lo diga mi chat? Que lo diga mi chat y lo leí aquí en la pantalla. Mira, aquí lo tiene. Espérate que tengo... No, no, coño. ¿Para dónde? ¡Acho! Para allá, para allá. Para allá, para allá. Aquí lo podéis leer. Aquí, aquí. Madre mía, con lo de la cámara rara. Me apunto para allá y es para la izquierda. Me cago en la hostia. Animal, películas de punta, un señor, el mejor, está loco, ubicaros youtuberos. ¿Cómo que youtuberos? ¿Así se le llaman a la gente de YouTube? Goat, de Goat, hombres de honor, carencias de padres. Bueno, eso es ya cosa mía. Vale, yo estoy aquí con la boca abierta. ¿Medy no había visto esto? Pues lo entiendo, lo entiendo. Hay cosas que yo no he visto y flipo, pero si es que si tú no has visto ninguna, entiendo que alucinas. Vamos a seguir, que todavía queda un ratito vídeo. ¡Vámonos en tres, dos, uno, tiempo! ¿Hablas de mis ojos? ¿De verdad, neta? Ya me lo habrán dicho por todo el planeta. Pero es un ojo de shimigami, así que quédate quieta. Porque contra mí no sirve tu libreta. ¿Entiendes eso? Death, no. El flow es bro. ¿Cómo te pongo a bailar? Tecno, K-O, rey, yo, K-6, 6, no, A-T-T-S-O-S, pide, por favor. ¡Oh! Pongo la rimame rápidamente, se va pa' tu montito y tú vienes. Este siempre piensa que la culpa tiene. Le he echado la culpa en todo momento. Así que, Sónico, hazme unos cortes desperfectos. Que se vayan como saliendo de tiempo. Que no me dejen rapear todo contento. Pero luego vuelves bien y arriba me le meto. Así se hace. Ves, te enseño con el ejemplo. Y así se meten los bits. No puedes hacer nada porque soy el fucking kid. Así que ya se va el rap. Pobre, la única forma de que tenga rap es en su nombre. ¡Tiempo! Eso ha sido... Ruido, 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 ruido. Hacemos alusiones genitales. Hacemos analogías genitales. ¿Queréis que las hagamos? Bueno. Es como si tú cuando vas a llegar al momento de... Utilizar esa herramienta, en vez de hacer así. Llegas al sitio, sabiendo que es sencillo hacer el... Pero te marcas. Tres pasos de breakdance haciendo mortales para atrás. De repente te quedas cruzado en el suelo en postura de foto de hacer la comunión. Después te levantas sin usar un brazo, das otra voltereta para atrás y te bajas la cremallera soplándote. Y ahí ya te la sacas. Eso es lo que hace en ese momento de los... Eso es lo que hace, bro. Por cierto, le he oído un comentario que no me ha gustado nada. Y voy a decir por qué. Eso que ha dicho del Shinigami es una rima otaku. No te sientas mal, padre, por no pillarla. Eso me lo dice mi editor. Pero vamos a ver muerto. Un Shinigami lo metí yo. Eso de Shinigami lo metí yo en mi mixtape de ADN que creo que es de 2011. Muerto. Cuando tú te viste Death Note, yo ya la había visto tres veces. Sé lo que es un Shinigami. Sé quién es Kira. Sé quién es L. Y me vi la serie y me la fumé a cada can. Así que ubícate, Truman, y déjale explicarme las rimas que te peto una que te peino. No te tienes de qué ofender a tu amigo, tú sí lo vas a ver. ¿Sabes cómo lo vas a ver, niña? Cada vez que te despierte en tus pesadillas. Así es como lo vas a ver, porque asesino toda tu vida te va a joder. Que como el código, me retiro igual que él. Nos vamos y nunca llegaste a nuestro nivel. ¿Sabe cómo es? Ejemplo, yo soy el mejor de todos los tiempos. Soy el rey de los eventos. Y un saludo pa' Cody, que es el rey del doble tempo. El verdadero rey. No me diga qué va a ser este güey. Si yo soy la ley. Si tiro tantas barras que hasta necesitan dos DJs. Ey, ey. Tú estás en mi zona y tengo los versos. Ya no reaccionas cuando converso. Es la supernova del maldito universo. Última. ¿Cuántas, cuántas quedan? Última. Ese es el tiempo que te enreda. Retroceda, porque como la seda de los gusanos se forma. Yo soy gusano, Dennis Rotman. Hasta cuando crees que no va a conectar ahí la última vez. ¿Se habrá perdido? Se habrá perdido. Mis cojones se habrá perdido. Mis cojones. Vámonos, vámonos en tres, dos, uno, tiempo. Claro que el RC tiene buen material musical. De hecho, él hizo un éxito mundial. De seguro que se pueden acordar. Salía con un moñito y unos lentes y cantaba Gatman Style. Ay, 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 ¿cómo va esto puto? Aún no viene con estilo y sabes que es que puto. Es tu presente. Te dije Naruto y te hice conocido mundialmente. No sé qué te arrepientes. No sé qué se siente, Dennis. Se peleó con el pyme, el asesino. Pero yo soy como Felipe Canderón cuando rimo. Porque hoy vine para empinar al chino. Así que sabes cómo lo hace y ya viste. Cómo viene con el flow y ya perdiste. Tú eres el mejor. Qué bueno estuviste, díselo estigma. No me ames, te la creíste. Ahí está, pendejo. No puede, bro. Mira cómo mi rima es la que te aplasta. Cuando llega Mau, siempre parte la subasta. Soy el que reparte la canasta. Dígame para qué sigo si con esta mierda basta. Yo te ataco como rasta. Me queda una más. Cómo les gusta verlo sufrir. Cómo se gusta verlo sufrir. Sobre todo cuando en esta lo pusieron contra mí. ¡Vamos! Río, 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 río. Vaya. Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Espero que el cariño borre. Llego para hacer la hazaña. Yo te meto la cizaña. Y si ves que llegó esta España, este niño corre. Mira, hardcore, más o menos, no te gustó, ahí te va otra mejor. Decías que Neymar te comparabas con el jugador, porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡No voy! ¿Cuántas más quieren? ¡No! Así que mira, es lo que prefieres. ¡No! ¡Miren! Neymar me acompaña, ¿saben por qué? Porque están huyendo de España. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa, estoy hablando del juego. No es bueno venir descalzo, si lo estoy prendiendo en fuego. Una tras otra, una tras otra, y todas se acoplan. Mi hermano, cuando gustes, te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters. Para que aprendas un poquito, porque ya lo debilito, ya se ya murió el marmito, caigo como meteorito. Aquí no es delito, aquí no hay ninguna sorpresa, hoy te mata el favorito. Increíble. ¡Increíble! Amigos, esto ha sido un vídeo de FMR Studio, otro canal pegado con su verificado y todo. Dejaremos el link abajo del vídeo para que le deis amor a este canal. Gracias por su compilado bueno ahí, su refrito que yo les digo. Y nada, amigos, esto ha sido Mau el Asesino. ¿Qué queréis que os diga yo de este tipo? Él mismo lo dijo, ¿no? El mejor freestylero que se ha parido, ¿no? Pues, independientemente de gusto, a mí me parece, sin duda, la cumbre, la pirámide. Es lo que hay. No hay más. Y hemos visto solo los de FMS. Si nos podemos actualizar, o sea, analizar cosas que ha hecho en otros eventos, en otras competiciones, pues ya acuéstate un mes, tómate un vaso de leche y abrígate porque te va a levantar un poco frío. Con el pecho sobre todo. En fin, amigos, esto ha sido un vídeo. Mi canal de YouTube es este de piezas MFT que genera todo Truman, que está todo el día trabajando y corrigiéndome rima. Dale al botón de abajo y peínate. Nos vemos.